Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Peso Pluma La People 2 Con el Tito Double P y Joel de la P Vamos a ver que tal está Con este intro O sea, son intros al estilo De este estilo, de música Y lo que sea, pero es diferente Es diferente Ah, que estas son Las fotos, ajá, donde Donde sale el Peso Pluma Digamos, con unos años más Unos años más de experiencia y todo eso Esas escenas Con la People Ya no se me ve Y como ven Pues todo bien Los rayos siguen tronando al 100 Epa Empezó como Empezó el sonido full Y luego cuando empezó el Peso Pluma Se quitó Es como que la pura voz del Peso Pluma Con la People ya no se me ve También salió el 19 Para soltar los aparatos Por razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Opa Es que la intensidad que tiene Me encanta Exacto, exacto Que al Tito ya lo había escuchado Pero el juez no Ay, que ya parado Lo estoy escuchando Ojo Vamos a full O sea Es como que full intensidad A lo que vamos A lo que es Y ya está Es que ese sonido Por favor No puedo Es que no puedo Lo que fue desde el principio Y en esta parte Donde otra vez sonó eso Es muy buena esa parte Esa 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 A mi me gusta La People Era muy buena Pero la People 2 Ojo Cuidado Muchachos Habían puesto La langostita Que la verdad No le encontraba forma A las fotos Ahora ya le encuentro Forma en el video Pero A esta escena Un poquito aquí Hoy les tengo aquí Para contarles Algo muy importante La familia Son aquellas personas Que están en tu vida Que también te quieran En las ondas La familia Son aquellas personas Que darían todo Por verte sonreír Que te amarán Sin importar A nada Y hoy muchachos Ustedes se han convertido En mi familia Salud No es que no puedo Esa entrada O sea La escena Toda esta Y lo que sea Y luego esa entrada Del tito ¡Pum! Es que no puedo O sea ¿Qué está pasando? No, no, no Es que fuimos De 0 a 100 Otra vez Y vamos Es que me encanta Y fueron Rancos Fueron verdes Fueron azules Y con todos pude En varios recubles Pelada no estuve Y por el patrón No me detuve Es que sonido Insisto Ese sonido Por favor Y obvio la intensidad Que llevan ellos Exacto Tirando una tras otra Estos corridos Son los corridos Que siempre se piden Por ahí Buenos Como, como, como Ya me lo vamos a cerrar Porque ese sonó Ya a un final O solo viene Otra Ah, no Ya no creo que Atrás de jueves De arriba a abajo Todo Ay, no creo Los encapuchados En la mesa Por favor Sí, sí No, yo pensé Que ahorita En la sesión ahí Actúa Nos iba a revelar Un poquito más De lo que sabemos Que se viene Del álbum de Peso O sea 100% Yo no sé O sea El juez Y el peso Volteando a la cámara Pero el Tito Cosas Vamos a que anda pidiendo Para ella el Tito Upa Ok Ok Y ya está Yo también pensé Que iban a tirar más pistas Pero no Ey, ey ¿Qué es esto? A full ¿Qué acaba de pasar? A lo que tenía que ser A lo que es Yo no me lo imaginaba Tan así tan potente Pero me sirvió No, es muy bueno Sí Es que es muy bueno Y vas por esa Que bajaron de intensidad En esa actuación Para la otra vez Subir hasta full Es que es todo O sea La canción es muy buena Luego eso que le metieron ahí Este del video Exacto Me encantó No lo veía venir Muy buena Ahora ya no me acaba de esperar Lo siguiente Que no sé si va a ser otra canción Oye el álbum Pero que salga el álbum Ya del pesito Estaremos al pendiente Bien Bueno, eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal De dejar sus comentarios Y no siguen en nuestras redes sociales Y en nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos No lo haces No se olviden de suscribirse al canal No lo veía